Amigos de Lucha Libre del Arte de Gotch, bueno pues ya saben que lo que prometemos lo cumplimos, ¿no? Bueno, pues según lo que ustedes nos manifiestan, bueno pues les gustó mucho la entrevista con el profe El Pantera primero, pero bueno pues se quedaron con ganas de un poquito más. ¿Cómo está? Hola, antes que nada un saludo a todos los seguidores de Lucha Libre del Arte del Gotch y darte las gracias por la entrevista y a la gente que nos sigue. Pues ahora sí que principalmente a los aficionados, que la verdad les dio mucho gusto pues volverlo a ver, que bueno lo pueden ver, ahorita por la pandemia no tanto, pero bueno pues de pronto ahí lo siguen viendo también en los medios de comunicación, ¿verdad? Pues es un gusto, ¿no? Que la gente aún se acuerde de uno, ¿no? Ya que como tú sabes ya soy luchador de los 80. Así es. Sí, sí, pues mis momentos de, no sé, de gloria fueron en los 80, 85, 86. Entonces hay mucha gente que todavía se acuerda y eso me da gusto. O sea, hay mucha gente que me manda a saludar. Y bueno, ¿cómo se le hace después de más de 35 años para seguir vigente, para seguir enfrentándose, bueno, pues a estos nuevos gladiadores? Como te decía, pues es, hace rato, en la plática que teníamos, sí, el título que regresé de campeonato ligero, sí lo disputé con puros chavos. Hay puros chavos que quizás les doblaba la edad. Pero, ¿cuál ha sido la base? Me preguntas, pues el entrenamiento, como tú ves, cada que vienes me ves aquí entrenando. Así es. Me ves llevando al grupo, o sea, entrenando al parejo, entrenando al mismo ritmo que los chavos, o sea, es lo que me han mantenido. No, pues se lo pregunto principalmente porque desafortunadamente, bueno, pues muchos compañeros suyos, pues ahora sí que de generación, pues desafortunadamente, pues algunos ya están retirados, algunos ya están lesionados, y algunos ya están desaparecidos de este ambiente. Sí, hay muchos, hay muchos personajes que han desaparecido. Mucha gente que no se supo, mucha gente que ni se despidió siquiera, ¿no? Así es. Estaba en la mañana viendo, o estaba recordando a los, a Vulcano, a Tony Arce, ¿no? A los destructores. A los destructores, con quien tuve el gusto de disfrutar este, los campeonatos del Estado de México, de tríos, cuál ganamos, y de momento a otro se desaparecieron. Te decía la otra vez, desapareció el diamante y negro, de este, ¿cuál es el diamante blanco? Sí, el diamante blanco y el negro, el negro peralzo. Sí, león chino, o sea, marios, o sea, han desaparecido y se van y no se despiden, otros se lastiman, ahorita hablábamos, veíamos las fotos de Cosmos. Pero bueno, usted está entero. Ay, desafortunadamente hay muchos de sus compañeros que no, este, pues ya, ya están muy, muy, muy lesionados, ¿no? Y ahorita que mencionaba, bueno, pues usted la foto de Cosmos, pues ahí se la enseñamos, ¿no? Y a lo mejor ya se las pusimos, pero bueno, para el que puso atención, qué bueno, para el que no, no, ¿verdad? Pero es Cosmos y Alex Segura. Y Alex Segura, con mi nombre que empecé hace 35, 36 años, eso fue en el 83, esa foto, cuando se hacían los llenazos ahí en la arena de Naucanpan. Así es. Bueno, pero pues entre otras tantas cosas que a lo mejor nos faltó tocar en la ocasión pasada, ¿qué países tuvo la oportunidad de visitar? ¿Qué crees que yo? Yo fui muy solicitado, inclusive hasta en Japón, en todas partes, nunca quise salir. Sí. Yo tenía todo, sentía que tenía todo, no sé qué pasó, o sea, yo, te voy a platicar, yo no estaba preparado para llegar a durar mucho tiempo en la lucha libre. Sí. Cuando llego yo al toreo, te platicaba la vez pasada, yo nomás me propuse llegar al toreo. Llegando al toreo de cuatro caminos, yo me retiro. Y así lo tuve que hacer. Esa era su meta. Mi meta. De momento. Este, yo llego al toreo de cuatro caminos, para eso a mí se me dieron las cosas, muy fácil. Yo llegando, como te dije la otra vez, yo no pisé una segunda, una primera lucha, yo llegué semifinales para arriba, empecé a enfrentarme a luchadores buenos. O sea, a mí me tocó enfrentarme a todos los tríos del toreo. Me mandan llamar del toreo, lucho en el toreo, y digo, hasta aquí llegué yo. Yo ya se terminó, yo era mi meta. Y el segundo, ¿sabes? Yo no pensé aguantar más. Me tengo que retirar un tiempo. Me retiro un tiempo. Pongo un negocio y me dedico a mi negocio. Pero esto es muy difícil de dejarlo. Esto es muy... O sea, el público te jala, te llama. Ya casi, casi podríamos decir que es como una droga, ¿verdad? Es una droga. Una, la sentir la adrenalina es lo mejor. Estar arriba de un ring. Amor, es que hay nervios. Sí, hay nervios para subir, enfrentarse al monstruo que es el público. Así es. Es algo que... Que, ¿cómo es? Te diré, tú un nervio, lo reza uno. Hay una capillita en cada arena y planta. Así es. Oye, yo decía, no, pues, sube uno, no sabe uno cómo va a bajar. No, pues, todos queremos bajar. Y subir y enfrentarse a ese monstruo es lo más padre que hay. Y es lo que no te deja. Te contaba la vez anterior. Sí, en ese retiro sí se me... Yo veía las luchas. Ya las televisaban entonces. Y yo veía AAA por la tele y sí se me salían las lágrimas. El querer volver a estar. El decir, yo estuve ahí. La nostalgia, ¿verdad? La nostalgia. Sí, el salir... Tener que ver cómo se me salían las lágrimas. Tuve que regresar y volver. Y se me invitan. Y se me vuelve a invitar. Pero yo sentía que tenía todo en Naucalpan. Yo sentía que yo era de aquí. Así que decía, yo soy luchador del pueblo. A mí déjenme aquí. Yo no sé. No sentí nunca la necesidad de salir. De salir. Y aparte, bueno, siempre estaba abarrotado de la chamba, ¿verdad? Sí, y como la gente me hizo idolito de la arena Naucalpan, porque contigo la gente te hace... Me hizo un idolito de Naucalpan, pues yo ahí no tenía la necesidad de salir, ya que, como te decía, me traían a todos los del Toreo. Me enfrentaba a todos los del Toreo, me traían a los de la México, ¿no? Y una de las partes que sí te puedo decir, que parte que no me dejó salir fue la arena Naucalpan. La arena Naucalpan tuvo mucho que ver, porque ellos me querían tener 8x8 ahí, ya que eran llenos. Y yo creo que eso fue algo de lo que no me dejó salir a mí. Fui, sí fui. Hace poco fui a Inglaterra, pero nomás a unas luchas de exhibición. Nada más. Es el país que he visitado. Ahora, he tenido la oportunidad de ir a Japón, o Yuki ha venido por mí, este dragón Yuki, pero no le he tenido, ¿qué decir que no? Ya que, pues, ahora ya grande, pues me tengo que dedicar más a mi negocio. Ahorita el Rey Gato me invita y que vayamos. Quizás si se dé ahora sí la ira, ¿no? Pero más bien ya como una visita de paseo que trabajo. Sí, sí, sí. ¿A quién tuvo usted como ídolo dentro de este negocio? Pues, aquí, yo creo que no hay otro. El solitario, para mí fue lo máximo. Para mí fue lo máximo. Si tú ves luchas del solitario, haz de cuenta que estás viendo a un joven de ahora. O sea, una esencia para caminar, una elegancia, un estilo, lo que se ha perdido, lo que te decía. O sea, tenía todo. El solitario, para mí, lo máximo. Una, un tipazo. ¿Todavía tuvo la oportunidad de tenerlo a un lado? Ya no. Ya no, ¿verdad? Ya no. Tuve la oportunidad, sí, de luchar con Blue Demon y con Huracán. Ajá. Este, para este cuento. La López Mateo, mucho tiempo me dio la oportunidad, papá, este, señor Guzmán. Me dio la oportunidad de enfrentarme a todos los estrellas también. Él me llamó a su arena. Él siempre quiso que fuera estrellita. Ahí me dio la oportunidad de enfrentarme, de luchar con la pareja de Huracán Ramírez, señor, y de Blue Demon. Señor también. Y también luché con papá, Wagner, señor. Ahí en la López Mateos. ¿Cuántas generaciones de luchadores le han tocado? Ahora sí que desde que usted está justamente en la lucha libre. Yo digo que tres. Tres, me he enfrentado a tres. Sí, como te digo, o sea, he luchado. Por ejemplo, yo luché con Dr. Caronte, tú sabes que era de los de Naucalpan. Así es. Su hijo, este, con Sacarístico. Últimamente en mi regreso me lo traen para ser pareja con él y con Caneg. Es lucha boom. Hago pareja para él y precisamente después para enfrentarme a Dr. Wagner, pero Dr. Wagner Jr. Así es. Sí, y Averno, luché con su papá de Averno. ¿Con Rodolfo Ruiz? Con Rizadito Ruiz. Con él luché varias veces enfrentándome por el campeonato mundial pluma. Para esto fue en San Luis Potosí donde lo disputé dos veces. Ese mismo campeonato, te digo, lo disputo también con Romano García. En una lucha donde empatamos. Y usted que justamente ha luchado con varias generaciones de luchadores, ¿qué es lo que ha cambiado en el desempeño luchístico justamente de la gente de antes y la de hoy? La gente de antes, nada. El público de antes, la gente de antes, el público de antes era más exigente. Era más exigente, era más, te pelea más ese, la, al personaje, se le exigía más al personaje que al luchador. Un luchador tenía que, decían antes, tenía que parecerlo antes de ser luchador. Tenías que saber caminar arriba de un ring, tenías que saber caer, tenías que saber... Físicamente parecer, luchador, ¿verdad? Sí, saber, tener la elegancia de la personalidad. Les platicaba ahorita, estaba entrenando con mis compañeros, le platicaba a Lady Apache ahorita. Le digo, simplemente la presencia de un luchador, enfrentarte al solitario con la pura presencia, te acababan. Ahora, ahora no, ahora veo a los chavos, no, no, o sea, mal vestidos, no, no, no hay de esa elegancia. Ya son amigos del aficionado, ya no, antes para, antes para tú, para ser amigo de un aficionado era muy difícil para que te contactaran. Así es. Pero ahora por los medios, ya cualquiera es el amigo, el compadre. Yo creo que justamente esa era parte del misticismo, ¿no? De la emoción de yo ver al Pantera, ¿no? No era tan fácil accesar a ellos, ¿no? Y eso no quiere decir que tuviera que ser de otra manera con el público, sino que se daban su lugar, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, tenías que... Sí, se daba uno su lugar, se... ¿cómo se llama? Había... se protegía uno, protegía más al personaje. O sea, tú no podías, este, ¿cómo se llama? Andar sin máscara, o sea, en el vestidor, tú no podías, este, ¿cómo se llama? Salir sin máscara. Siempre, sí, o sea, tu identidad, tu personaje, cuidar tu personaje. Y, ¿cómo se llama? Porque te da otra vida el personaje. El personaje, desde que llegas a los vestidores, tú ya eres otro, tú ya no eres el... Tú ya no eres la persona, tú ya eres el Pantera. Hay que tenerle respeto, ¿no? El respeto, desde que te vistes, bien limpias las... O sea, yo me acuerdo que todos bien limpias las zapatillas, bien los equipos, bien... El Shiba se diría al doblete, si le llamaba, tenías que llevar dos petacas, dos equipos, cambiarte, ¿no? Como ahora que subes con el mismo tipo, con el mismo sudor y todo. No, una elegancia que había antes. Tú ves a mil máscaras, a Aníbal, a todos, son unos señorones, fueron unos señorones sobre el ring. Así es. Eso, eso era la... ¿Sabes algo de la gente? Yo te voy a decir una cosa y, pues, no sé, fui a Monterrey hace poco y... Sí. El público decirme, pues, es que usted es otro... Otro... O sea, otro tipo de luchador, o sea, no se me acercaba la gente, pero yo decía, ¿por qué o qué no? Pero para eso hay una compañera de alguno, una amiga, una amiguita que se acercó y me dice, es que tú, Víctor, causas otra presencia arriba del ring. Dice, tú eres elegante, tú eres bien vestido y todo, te cambia totalmente de cosa más. Entonces, no es lo mismo acercarse a un luchador mal vestido, o mal... ¿no? O que da otra imagen a alguien que sí respeta su imagen. Usted, usted que de alguna manera su peregrinar fue, pues, prácticamente en las bien llamadas o mal llamadas arenas chicas, ¿cuántas arenas recuerda de aquel tiempo que hoy ya no existen? Ah, pues estaba la que debuté, la Catepe, de Cervantes, el Toreo de Cuatro Caminos, claro, ¿no? Estaba la... ¿cómo se llama? La Pista de Revolución, la Isabel de Cuernavaca, acaban de quitar la Coliseo de San Luis Potosí. Y prácticamente todo el circuito de Raúl Reyes desapareció también, ¿no? Ah, el circuito de Raúl Reyes, todo el gimnasio G2, G1, Tapatlaco, Xochimil, la Puente Negro, ¿verdad? Sí, o sea, arenas de gran tradición, donde yo fui de los, ¿cómo se llama? De los luchadores que... O sea, estrellitas de arenas chicas, ¿no? Así es. Fue enfrentándome a ese cielo grande, ¿no? Sí, siempre en plan estelar, ¿no? Sí. ¿Qué opinión tiene usted de las damas y de los enanitos luchadores? Ah, bueno, mi respeto para las damas, ya, o sea, antes que nada, ¿verdad? O sea, cuando es bien preparado esto, cuando se le pone atención, cuando se le da la dedicación... Ya no importa el género, ¿verdad? Ya no importa el género, ¿no? Sí, no, no, te voy, sí, porque no me gustan los enfrentamientos de hombre-mujer, ¿no? Los mixtos, los que hoy es muy común que lo hagan, ¿verdad? Sí, para eso yo creo que hay más mujeres las cuales se pueden enfrentar, ¿no? Y pues es bonito una lucha, un agarre mujer contra mujer, ¿no? O sea, ya no, que no se vea el... ¿cómo se llama? O sea, pues que se vea el agarre parejo, ¿no? Que se vea el agarre, sí. Sí, finalmente, pues nunca va a ser lo mismo la corpulencia de una mujer con el de un hombre, ¿verdad? Sí, y sí estoy de acuerdo en muchas mujeres, aquí con nosotros viene Lili Da, campeona mundial, le está echando ganas. Cuando yo no me meto, ¿verdad? Pero cuando se enfrenta, no, 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 pero se enfrenta a una mujer, veo luchas, veo... Y ahorita vino a acompañarnos esta Lady Apache, sube con nosotros a entrenar, se le da su lugar, su respeto, pero como todo una señora que es, o sea, una luchadora que sí, 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 o sea... Sí, pues todo su respeto, ¿no? Mi respeto para ella, sí. ¿Está usted satisfecho con lo que ha vivido dentro de la lucha libre? ¿O qué le hizo? ¿O qué le hace falta? Pues, ¿qué crees que la lucha libre me dio todo lo que pedí? Sí, me dio todo, o sea, lo que yo quise, lo que yo me prometí a un principio, que es llegar al toreo, lo que yo, este, anhelé ser la estrella, ser idolito, o sea, pues para esto, sí, sí te voy, sí que sí te ganas la conza, y te ganas la pama, así te... Es bonito sentirla, es bonito, y sí tuve mis momentos de gloria y... Y los viví, lo viví a mi modo, todo lo que fue la lucha, lo viví a mi modo, a mi gusto, como yo quise, y pues no, no creo que la lucha no me debe nada, yo no le debo nada, creo que estamos... A mano. A mano, sí. Bueno, justamente hablábamos de las arenas chicas, y usted que justamente se desempeñó mucho en esas arenas, cuénteme, así como recordábamos las arenas que, pues que desafortunadamente hoy ya no existen, cuénteme de aquellos referis que no fueron tan famosos, pero que justamente, pues eran los jueces en esas arenas. Ay, hay tanto, sí, sí, sí. Allá, allá en la Naucalpan, aquel célebre cepillín, ¿no? El cepillín, la perra, sí, cepillín, mi hermano, se desapareció, se desapareció, el señor Plata, su pareja, sí, no, tanto la penita, sí, no, tanto referee, que cómo se llama, que no, no, el grillo, pero que en Paz Descanse todavía le alcanzamos a hacer su función en vida, una función reto. Retro, sí, sí. O sea, pues creo que, que sí, vete, que lo mencionas, y hay muchos referis que no se les hizo... Justicia, digamos así, ¿verdad? Justicia, y también tienen mucho que ver arriba del ring, son parte de la vida de la lucha libre, y sí, yo veo al señor, este, a... Al señor Pepe Casas, otro, también otro grande, que, pues, verlo primero como luchador, y enfrentarme a él, y luego que me refiere, es un gusto, ¿no? Al señor Maya, al señor Maya también verlo, pues, o sea, pues, sí merecen un homenaje, creo, y creo que sí merecen un reconocimiento, y son parte, son parte, sin ellos, creo que el luchador, arriba no podría desenvolverse casi solo, sí necesita mucho apoyo. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene, justamente, de los aficionados, o de algún aficionado en particular? Digo, en ocasiones se les acercan, en ocasiones el obsequio, en ocasiones lo que les dicen, no sé, ¿cuál es el mejor recuerdo que tiene de los aficionados? El mejor recuerdo de la afición, ah, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando estamos luchando, y no falta la aficionada que te defienda, pero está la, que defiende al otro. Muchas veces nos hemos tenido que sentarse en la esquina, o parar la lucha, fárense, y ver la pelea entre aficionados por nosotros, o decir, no, pues yo defiendo al técnico, tú al no, a Rudi, y se pelean y empiezan los pleitos, y, y cómo no recordar una vez, cuando me estaban pegando, me estaban golpeando, eh, ¿quién lo decía? Ah, ahorita me acuerdo, ¿quién lo decía? Me estaba pegando el, Alimaña, Alimaña me tenía, me estaba pegando, uno de los desaparecidos, me estaba pegando, y en eso que estaba el matrimonio, ¿no? Y la señora empieza a gritar, hijo de tu fecha, ¿quién sabe qué, no? Y el esposo, en lugar de tomar a la señora, apoyarla, ¿no? Sí, o siéntate, no estés haciendo, ándalo, no sé yo, le grita, ¡Vigilancia! ¡Sáquen esa pinche vieja marihuana! Fue algo que nos causó risa en ese momento, ¿no? Ver algo que gritaba a la vigilancia del esposo. Y, y, y bueno, pues usted se desempeñó una mayor parte del tiempo, se ha desempeñado en el bando técnico, ¿ha sido rudo? Sí, pero no me ha gustado, y no, no me he sentido bien, este, hace poco luché contra octagón, y sí, sí, fue muy buena la lucha, pero no sentí el, o sea, no sentí el, ¿será que siempre me ha gustado? El cariño, el apopacho de la gente, ¿no? El apopacho del público, no me sentí bien, vea que no, 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 no se me agrada. Pero bueno, a pesar de ser técnico, ¿cuál es el peor recuerdo que tiene justamente de los aficionados? Decíamos el mejor, ahora vamos a, a sobre el, el, el peor, ¿no? Sobre el peor recuerdo que tenga de los aficionados. Antes el aficionado, el aficionado era muy dado a agredir a veces al, al luchador, ¿no? Hoy también, pero antes de otra manera, como que se apasionaban un poquito más, ¿no? Sí, cómo no, tengo que recorrer a cuando, después de haber sido Alex Segura, me enmascaro y me empiezan a gritar, me empiezan a ofender, me empiezan a decir que me quite la máscara, que yo no soy él, ¿sí, no? Sí. Y, 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 y sí, sí hubo muchas agresiones, sí hubo muchos reclamos, porque la gente sí me quería mucho con Alex Segura, yo pienso que fui más querido con Alex Segura que con Mar Pantera, ¿no? Y, y, pero, eso fue de antes, pero el día de ahora, sí te puedo decir que tengo muchos reclamos. Si tú te das cuenta, en la entrevista pasada que me hiciste, me preguntan que por qué no me quité la máscara, que, ah, no, mito en un video que acaban de subir, me preguntan por qué no, lo único, tiene todo, pero no, lo que no aceptamos es que no se haya quitado la máscara. Lo que pasa es que... Es que se están confundiendo de Pantera. Confundiendo con el Pantera 2. Es que he perdido, y sí me gustaría aclararlo aquí, decir que el Pantera 2, el Pantera Internacional, fue el que perdió la máscara. Javier Pozas. Javier Pozas. Yo nunca he perdido la máscara, y la gente sí me ha hecho muchos reclamos, tanto en todas mis redes, me reclama casi a diario que ya me quiten la máscara. Cuando subo a luchar, gente que no sabe, me empieza a gritar que me quiten la máscara, que yo no... Ya la perdí. Yo te digo una cosa, yo estoy en contra de que lucharon sobre la máscara. ¿Por qué? Porque creo que el contrario merece un respeto, porque el contrario también expuso su máscara, expuso su carrera, expuso todo para ganarte. Le ganaste, respétalo. Te ganó, respétalo, dale su lugar. Tú me ganaste la máscara. Pero regularmente es por desconocimiento. El buen aficionado sabe quién es usted. Y ahorita le voy a leer algunos de los comentarios que hicieron en su otra entrevista para que se dé cuenta. Sí. Pero bueno, yo le diría algunos nombres y me gustaría que me dijera lo primero que se le viene a la mente. Ramzi Simba. Ramzi Simba. Muy duros, duros para luchar. O sea, pareja, una pareja, yo creo, la mejor de Naucalba en sus tiempos. ¿Quién era más canijito? ¿Rams o Simba? No, el chaparrito Simba. El padre. El famoso padre santo, ¿verdad? El padre santo. Sí, no, era cabrón. Así, comparte la palabra. Así es. Sí. Los tarascos. Tarascos. Los rivales, nunca, siempre los gané, siempre, siempre tuve la oportunidad de enfrentar a ellos, siempre estuve sobre ellos. Muy buenos, muy buenos. Y ahora sus hijos, nietos. Así es. Creo que vienen pegando bien. Mr. Seed, que posteriormente sería el arcángel de la muerte. Te voy a platicar una anécdota. Mr. Seed iba a ser Pantera 2, inclusive se le dio el equipo, se le dio todo. Fue cuando Javier Posa, el Pantera 2, perdió el nombre y le ayudamos y se lo dimos. Él ya tenía el equipo y a lo mejor me vi mal agradecido con Arcángel de pedir el equipo y se lo tuvimos que dar a Javier. Pero iba a ser el Pantera 2. Y buen maestro, últimamente, gracias a Arcángel, regresé a la México. Él me llevó a Dragonmania y entré a la México gracias a él. Que en paz descanse. Que en paz descanse. El buen Alfredo, ¿verdad? Y buen Peyo. Kadhafi y Arafat. Kadhafi y Arafat. Dos, dos, este, ¿cómo se llama? Nunca me pudieron ganar, siempre. Los, pelé, los rapean los dos, se los prometí, se los cumplí. La cobra. Cobra, cobra el señor Gabriel. Así es. Se recibió con la máscara con el villano tercero. Quiero decirte que yo también fui la cobra. Ah, Filipe, qué buen dato. El señor Gabriel, entre más le rascamos más álido. Sí, el señor Gabriel llegó un día a la Naucalpan y me lo presentaron y me lo presentaron, yo lo conocía, no sé, yo todavía luchaba como Alex Segura y le dije, préstame su nombre, ¿no? ¿Cómo no? A ti sí. Y me dio el nombre de cobra, estuve luchando como cobra, fui el primer cobra que salió en la Naucalpan y estuve con él, me gustaba mucho la imagen de cobra, me gustaba el nombre y sí, estuve un buen tiempo y me preguntaron otra vez que tengo una máscara por ahí de una máquina con cobra, la gané. Un super máquina, ¿verdad? Sí. El Impala. Impala, ay, Impala, muchos enfrentamientos, me gustaba su personaje de hombre de araña, la araña negra. La araña negra. La araña negra, sí, buen luchador. Que desafortunadamente, bueno, donde quiera que esté el estimado doctor, un abrazote hasta donde esté. Pepe Casas. Pepe Casas. Que mencionábamos justamente hace un ratito. Pepe Casas, luchador noble con el que tuve que enfrentar así que a todos sus hijos y a sus nietos. Y a él. Y a él, precisamente. Dícangelo. Díangelo. Tuve el gusto de en ese tiempo en Naucalpan, en los 84, por ahí, el idolito era Baby Casas junto con su papá eran los ídolos. Llego yo y me enfrentan a Baby Casas. Pero como siempre andaba de pareja con su papá Baby Casas con este Tropi Casas. Eloy Felino. Eloy Felino. A mí me tuvieron que buscar una pareja y qué más que Díangelo. Díangelo, él o el fantasma de la ópera, papá. ¿Como Dícangelo o como la... ¿Qué era? No, la Bestia Verde. Ah, ya. La Bestia Verde. Era la Bestia Verde. Casi era cada... Hubo un tiempo, una temporada que he seguido Tropi Casas y Baby Casas para Bestia Verde y Pantera. Chú el Guerrero y Gran Petrónio. Chú el Guerrero, Gran Petrónio, en paz descanse, también otro compañero que duro, duro, muy duro, le hacían garrote, ¿no? Unos trancazotes que pegaba. Chú, si nadie sabe, Chú fue el primero, el único que me ha pelado. Fíjese. Me peló Chú. Le digo que entre más le rascamos más sale, hombre. Cuando yo empezaba en esto del cambio del nombre, sí. Te decía yo que había, los morenos hacían una función, funciones en Aguascalientes y me enfrentan a Chú, el Guerrero. Ya andaba con los temerarios y me enfrentan a él y llegamos a un pique a donde yo estaba muy delgadito, estaba muy, pesaba ni 70 kilos, pesaba 68. Cuando usted era la excedura. Y me enfrentaron a él ahí en el auditorio Aguascalientes yo nunca pensé, yo nunca pensé, fue la lucha más sangrienta del año. Yo nunca pensé enfrentarme a él tan pronto y tan en un lleno que al principio me quiso ganar la gente, me quiso, porque la gente es un monstruo, te enfrentas a un monstruo y me quiso ganar la gente, hubo el sobrecupo, me lucharon a los señores Moreno ese día por sobrecupo justamente, ¿no? Sí, dos sobrecupos y fui a ser el único luchador que me ganó algo, me ganó la cabellera y fue la lucha más sangrienta que ha habido en Aguascalientes. Rocambole, exteriormente el villano quinto. Villano quinto, uno de las dinastías mejor, tuve el gusto de haber luchado con villano primero, villano segundo, con todos los villanos, a la fecha nos decimos ídolos, somos unos, un gran amigo y me lo respeto porque creo que de las dinastías es la única que se ha dado a respetar ya que pues yo veo que el nombre se riega donde quiera y creo que ellos lo han sabido cuidar. Hecatombe, posteriormente más carasangal. Hecatombe, mi gran pareja de Naucalpan, en Naucalpan y en el toreo nos debutan como el trigo revelación, tuvimos grandes enfrentamientos, como no recordar contra Estuca y Acertijo, era la rivalidad de Naucalpan. Las grandes promesas de ese entonces en la empresa mexicana de lucha libre, ¿verdad? Estuca, el hermano del que está ahora en el consejo de este Joel. Digamos que el primer Estuca, Joel. Y el Acertijo, gran pareja para Hecatombe y Pantera. Gran pareja. ¿La arena Naucalpan? ¿Qué le significa la arena Naucalpan? ¿Qué podría usted decir de la arena Naucalpan? La arena Naucalpan, yo, donde tuve mis mejores triunfos, donde tuve mis mejores enfrentamientos, a donde llegué a enfrentarme a lo mejor de la baraja, a lo mejor de la época de oro, a lo mejor, es un, pues, me tocó ir entregar el cinturón y la vi vacía y me ha llegado un grande recuerdo de ser ver, el ver que llenazos, y pues yo digo que es lo máximo, donde todo luchador, principiante, quiere llegar a ser estrellita o ser ídolo. ¿Usted todavía recuerda quiénes fueron sus sinodales cuando usted fue a tramitar su licencia? Sí, o sea, quién fue mi... Sí, exactamente, quién lo estaba ahí observando justamente para aprobarle la licencia. Ajá, yo te voy a decir una cosa, ese tiempo fuimos como 130 para hacer el examen a la arena Patlaco y de los cuales nomás dos pasamos la... la de los 130 nomás dos... El examen para la licencia. El examen que fue el señor Atlantis y yo, el que la pasó con máscara pillo. Ahí está. La pasé con aplausos. Para aquellos que dicen que Atlantis es esto y que Atlantis es el otro y que... Ahí está. No, Atlantis tuvo que sufrir también y también sacó su licencia y también tuvo que pasar por te digo que eran 130 y... Y yo... Yo se me entregó mi licencia si me dices te presentas al Palacio de los Deportes para recibir tu licencia y... Pero para que te la dieran enmascarado era muy difícil. A mí se me la dieron enmascarado y... Y con honores, con aplausos. O sea, dirás, ¿no? Que me he hecho mucho flores pero sí sí me costó mucho el... el ir a enfrentar la licencia para que me dieran la licencia y el examen yo me dedicaba cinco horas aquí en el gimnasio. Muchos iban, me quedaba a esperar el siguiente grupo o me quedaba yo solo entrenar. Yo siempre perfeccionaba mis cosas. Quería ser mortal, quería ser algo, no lo hacía sino lo perfeccionaba aquí. A veces solo aquí. me veas azotando. Claro, dice usted, a lo mejor dirás que digo mucho. Bueno, pues a lo mejor no hay mucho material pero todavía lo hay. Todavía existen fotos donde, bueno, pues hace trío con el Hijo del Santo, con el Villano Tercero. Digo, para aquellos que dudan que a lo mejor sí efectivamente las estrellas del toreo se las traían aquí a Naucalpan para hacer trío justamente con el Pantera. Todavía existen fotos, de hecho, algunas están ahí en su perfil de Facebook o para aquellos que a lo mejor pueden dudar pues hay que le echen una visitada a su perfil, ¿no? Sí, sí hay muchas fotos y, digo, hay revistas donde sí yo no guardé nada, te digo, o sea, pues sí, sí hay muchas historias en las cuales me enfrenté a varios, varios luchadores de los buenos. Tener el el gusto, o sea, de enfrentarte decía el doctor Juan, las dos caras a Aníbal, o sea, a enfrentarme de pareja a lo mejor o de contrario. El enfrentarme a monstruos, yo te digo, con 68, 70 kilos en ese tiempo tuve que enfrentar el rostro que si tú te acuerdas era un así es, sí, sí, un tanque psicodélico que decían que estaba loco, o sea, era un pinche monstruote, ¿no? ver, este, o sea, antes los personajes sí causaban temor, terror, o sea, enfrentarlos, o sea, imponía la presencia de esa gente, porque antes sí los parecían, sí, 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 se dedicaban a entrenar, le metían al físico, le metían a todo, padrote, a ver, ¿no? ver, enfrentarse todos esos monstruos del toreo, pues, y si, como te digo, yo, yo si no hubo un respaldo, nunca me gustó hacer trío, siempre solo los enfrenté, si me ponían parejas, el único que, que más me duró de pareja, yo creo, fue Máscara Sacrada, en ese tiempo, Catombe. ¿Quiénes, quiénes fueron a lo largo de este tiempo, bueno, quiénes han sido, porque todavía está usted activo, sus mascareros? Pues, no más ha sido uno, no he cambiado, es Poncho, el rey espada, lo viene aquí a entrenar, sí, Poncho, luchaba como rey espada, sí. Bueno, pues, yo le voy a, le voy a leer algunos de los comentarios que hicieron, pues, justamente en la entrevista pasada, Jorge Basadoni dice, buenas historias, nada fácil llegar a las grandes arenas esperando, ese, ese nuevo Pantera le dé brillo al nombre, es lo que dice Jorge Basadoni. Jorge Basadoni, gracias por tu comentario, y si, este chavo que viene a ocupar el nombre de Pantera Junior, pues, yo le veo las ganas, le veo todo, o sea, lo veo que, que está dedicado y está, está yendo a entrenar con los mejores maestros, ya sea con Skyde, ya sea con Negro Navarro, ya sea en la México, pues, anda donde quiera entrenando el chavo, buscándole quien, en verdad, enseña la lucha, la lucha, la verdadera lucha. LADG, así dice, dice, excelente entrevista porque actualmente hay muchos Panteras en todas sus variantes, sirva de homenaje escuchar al primer Pantera, gracias, dice, LADG. LADG, gracias por tu comentario, también, y si hay muchos Panteras, y se ha soltado esto de que todos, la misma, casi la misma máscara, la misma, ¿no? Y todos, o sea, y no sé, no, no, yo, fuera de que me enoje, fuera de que me dé coraje, ¿qué crees? Que yo lo tomo como un halago, como un, como que se hizo algo, ¿no? Claro. No sé, no, yo veo aquí muchos, ponen su, que ven chavos que vienen a entrenar, ponen mitad máscara Pantera, mitad personaje, pues yo lo tomo como un homenaje, como un, algo padre. Arturo Silvestre dice, y en verdad, como dice el profesor Pantera, la forma en que se desenvolvía en el ring con tanta soltura, hacía que pareciera que era muy fácil, lo que en realidad es tan arrojado y espectacular. Saludos al profesor Pantera, demanda saludos. Arturo Silvestre. Ah, pues un, de regreso Arturo, se saludo y un abrazo, y sí, 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 muchas veces me dijo que, que la lucha es muy difícil, que es dura, y sí, en verdad sí es dura, pero cuando es bien practicada, es bien entrenada, creo que todo es fácil. Juanito Pérez dice, faltó Kadhafi, Arafat, la bestia verde, Mister Seed, la cobra y otros, pues justamente, acabamos de platicar de ella. ¿Verdad? Matt Murdoch dice, este es el original, lo admiro y respeto mucho, es una persona muy amable y luchador excepcional, dice Matt Murdoch. Matt Murdoch, saludos. Sí, exactamente, sí, soy el original y, y sí, si conoces. Ya vio como efectivamente, bueno, pues aficionados todavía de Hueso Colorado, saben quién es el pantero. Los buenos aficionados, sí, porque hay pocos, o sea, hay más fans, voy, o como les dicen, sí, sí, que opinan y no, o sea, nomás para tirar tierra, ¿verdad? Y ahí se ve, ahí se ve la persona. Pues yo de alguna manera siempre presumo a mis seguidores, todavía tenemos un amplio sector de aficionados justamente de antes, y bueno, usted se está dando cuenta que efectivamente así es, ¿no? Sí. María Herrera Mora dice, sí recuerdo una lucha, fue en Islahuaca, un lunes ese día eran las luchas, ya era un clásico contra el Baby Casas, luchones a ellos, luchones, mi ídolo el Baby Casas, fue como en el 82, 83. Exactamente, en ese tiempo hacía el señor Benito, me acuerdo, Benito de Islahuaca hacía en el auditorio también, todos los lunes, yo no faltaba, también me enfrenté ahí, ahí fue donde una vez le gané a Baby Casas, decía la cabellera, y ahí me enfrenté a Baby, me enfrenté a los brazos, me enfrenté a los, a los arqueros del espacio, me enfrenté a los temerarios, o sea, llevaba muy buenas luchas el señor, cada ocho días, cada ocho por ocho los lunes, pues ya se dio cuenta, que efectivamente sí le saben, ¿verdad? José Luis González Toledo dice, había muchos amigos, el mariscal, el alemán, Castorcito, el bombero, los invasores, Goliath Ayala, Mister Cid, Estrella del Sur, etcétera, etcétera, dice José Luis González Toledo, sí, José Luis González, es que en el momento, no se acuerda uno bien de todos, pero sí, cómo no, o sea, todos los que tú mencionas, son, son luchadores a los que me enfrenté, sí, son todos de Naucalpa, no, estaban los Fórmulas, estaban, este, exactamente, estaba, Super Ratón luchaba ahí, como, como el lámparo dorado, ¿verdad? Sí, todavía, estaban los, ay, ahorita, ahorita, no, que no se me viene a la memoria, pero había tanto luchador, bueno, o sea, tanto, tanto, en este tiempo estaban los caladores, llamados caladores, los que no te dejaban pasar, de la segunda, la tercera, tenías que, trabajar mucho, o sea, para poder trabajar, en este tiempo estaba Perra Sosa, estaba Romano García de Caladores, sean los que, pasaban la prueba a los chavos, pero bueno, había bastante, pero pues de esto se trata, ¿no? Los lanceros, exacto, nosotros no nos acordamos, a lo mejor de momento, pero bueno, de eso se trata, de retroalimentarnos, y bueno, ustedes ya nos lo están recordando, y se los estamos leyendo, ¿no? Francisco Trejo dice, excelente luchador, grande de la arena Naucalpan, y como siempre, una gran entrevista, dice Francisco Trejo, gracias a ti, que, pues sí, que nos sigue, que nos ve, ¿verdad? Sí, y a ti, que nos haces el favor de entrevistar, Jonathan Calderón Romero, dice, como siempre, ah, dice que, una muy buena entrevista, muchas gracias Jonathan, le mandan saludos desde Nueva York, saludos al señor Pantera, dice, aunque de todas las arenas, que yo acudí, solo me faltó el toreo, y Naucalpan, a las estrellas del toreo, yo las veía los viernes, en la arena Nesa, dice, Mateo Mota, desde Nueva York, Sí, saludos, hasta Nueva York, y sí, sí, la arena Nesa, llegó a ser, la llegó a ser, manejada también, por el señor Maynes, yo trabajé ahí, también en la Nesa, y también llevaban, casi similar el programa, el programa era similar al toreo, Exactamente, luchas de antes, luchas de antes, en esas arenas, desde la primera lucha, era estrella, hasta la estrella, o sea, había veces que, un baby face, un negro navarro, eran en la primera, así es, José Juvenal, Bocanegra, dice, saludos cordiales para todos, y sobre todo, para el señor Pantera, siempre fue, mi ídolo, dice José Juvenal, un saludo, un abrazo, Juvenal, y gracias por tus palabras, motiva, Elia Fernández, dice, estos si son luchadores, no los inflados, se gola tras producto, de la publicidad, dice, Eliab Hernández, Eliab Hernández, saludos, un abrazo, también, y pues, si, la dedicación, es lo que te, te hace ser luchador, no, así es, Puma Salvaje, dice, ojalá pudiera presentar, al continuador, del personaje, pues yo creo que pronto, nos lo presentará, bueno, a nosotros, verdad, presentado, ya está, ya ha salido, en algunos medios, pero bueno, aquí, este, pues lo comprometemos, y aquí para, entrevistar, obviamente, platicar también, con este, nuevo continuador, del, del Pantera primero, pregunta, si es usted de Tampico, es usted de Tampico, no, pregunta si el muchacho, es de Tampico, no, pues, dice punto, y después dice saludos, es de Tampico, ya no sé si pregunta, por el muchacho, o pregunta por, usted es de, es de aquí, no, yo soy del DPE, es de la Ciudad de México, y el muchacho, estuvo radicando un tiempo, en Tampico, ah, entonces, ahí está la, la contestación, Tranquis ABM, dice, saludos cordiales, al Pantera primero, y bueno, un servidor, muchas gracias, él, él pregunta, que si hacía usted trío, con las aetas del ring, él es el Pantera segundo, verdad, si, el que hizo, trío fue a Pantera segundo, cuando estuvo en el consejo, así es, Mauricio Aguilar dice, rifado el profe, dice Mauricio Aguilar, gracias, Mauricio, un abrazo, Espartaco Dark, dice, en la arena Tepito, salen dos Panteras, un Junior y un hijo de, son de la línea del Pantera, sí, pero del Pantera segundo, verdad, si, son del Pantera segundo, inclusive, yo digo que, yo si tengo registrado el nombre, yo digo que ellos deberían de ponerse, hijos del Pantera 2, o hijos del Pantera internacional, si, hacer la, la aclaración, verdad, la aclaración, porque están confundiendo, Luis Perea dice, tengo una de sus primeras, una de sus primeras máscaras, dice, de Aarón Canales, de hace unos 30 años, ojalá algún día me la autografíe, dice, Luis Perea, con gusto, con gusto Luis, cuando gustes, estamos aquí, en el gimnasio Zeus, o contáctame, y claro, que si lo hacemos, Humberto Magaña Martínez dice, le manda saludos, desde Colima, Humberto Magaña, Humberto Magaña, vaya un saludo, nos acordábamos, hace, la otra entrevista, era del, luchador de Colima, Sí, así es, del Señor de las Víboras, con el cual tuve el gusto, de enfrentarme también, Maximus Hernández dice, bueno, eso fue del siglo pasado, lo de hoy es el felino centella, pues creo que estamos en la, ¿no? Pues sí, de la misma época, la generación finalmente es la misma, ¿no? La misma, y finalmente yo creo que aquí el plus, pues es que nadie lo, o lo había rapado, ¿no? Sí, exactamente, o sea, hay una cosa que él se dedicó a una empresa, yo me dediqué a Independiente, exactamente, María Herrera Mora dice, saludos, María Herrera, saludos, María, un abrazo, Fernando Gandara, o Gandara, dice, él fue el que perdió la máscara, no, ya, ya lo platicamos, ya dijimos que el que perdió la máscara fue Javier Pozas, el Pantera II, de Internacional, le faltó hablar de cuando desenmascaró a todos los tarascos, igualmente, él fue el Pantera II, ¿verdad? Esto sí, esto fue un momento, un momento de retiro, o sea, ya estaba hecho el piquito, y, lo aprovechó. Y bueno, ahorita que hablamos, que decíamos que, bueno, que ellos decían que, o lo estaban confundiendo con quien desenmascaró a los tarascos, el Pantera II, la vez pasada se nos olvidó la máscara de Killer Junior, ¿fue la última que ganó? Sí, fue la última de Killer, Killer Junior, fue la última máscara, sí, sí, o sea, yo pensé que no se iba a presentar, y, pero sí se presentó. Ahora sí llegó, inclusive estaba pactado ya mejor el, el campeonato contra el cerebro negro, con el cual sí me gustaría enfrentar, bueno, te lo digo, sí me gustaría enfrentar un mano a mano por, las cabelleras, creo que tenemos. Máscara contra cabelleras. Máscara contra cabelleras, por ahí tenemos unas luchas sangrientas, y, creo que sí me gustaría terminar ese, ese capítulo. Ahorita mencionaba usted también sangrientas, yo creo que usted fue de los, luchadores que también más, regó sangre en los rings, ¿verdad? Por lo mismo, que yo pienso que, querían ocupar mi lugar en la arena de Naucalpan hubo mucha, o sea había muchos chavos con muchas ganas que querían tomar el lugar del primer pantera Sebastián Quiroz dice saludos, gracias que buena entrevista al iniciador de los panteras pregunta, hay pantera junior de parte del pantera, primero y por cierto el único que permanece enmascarado de los tres panteras o sea usted las veces que puse mi máscara las veces que la he conservado si me gustaría te digo, o sea si me gustaría decirte que pienso, pienso retirarme con máscara, pienso retirarme ya me ganó la pregunta pero ya la cancí no quiero, no me gustaría dejarla creo que se debe llamar al personaje, se debe de querer el personaje desde un principio ¿no? bueno, fue lo que a mí me enseñaron claro y perder la máscara no, no, sería vender 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 algo que el público porque yo digo que a últimas a últimas cuentas es el público el personaje fue quien lo hizo y y pasa lo que con doctor Wagner ¿no? aún no se perdona ¿no? o sea ¿por qué? porque el público el público te hizo el público te quiere el personaje finalmente el luchador es por el público ¿no? sí si yo me si yo me retirara ahorita y usted se quedara reflexionando con su máscara en la mano ¿qué le diría usted a su máscara? estando usted solito que gracias por haberme acompañado tanto tiempo en mis momentos de alegría en mis momentos de triunfo en mis momentos quizás de soledad o de siempre subo conmigo fue la que me acompañó a donde quiera que yo anduve y le doy las gracias por todo lo que me dio y por todo lo que tenía la gente y que estoy agradecido bueno pues lo decíamos en un inicio en la ocasión pasada se les había hecho cortita esperemos que con esto queden complacidos y bueno ya nos buscaremos algún otro pretexto para volver a platicar con el Pantera primero ¿cómo vio usted la respuesta de la gente? pues como siempre ¿no? entregada y motivada o sea motivan a uno o sea a seguir y te decía yo hay veces que uno quiere tirar la toalla o piensa que ya es el momento pero palabras así como la respuesta o con las contestaciones que te da tu público dices quiero seguir quiero seguir eso me motiva ustedes para que se den cuenta que no es de embalde que ustedes escriban que ustedes opinen que ustedes recuerden comenten pues eso motiva justamente al luchador ¿verdad? eso es lo que llena lo que lo que siente esa emoción esa eso hacen sentir vivo al personaje hacen que siga adelante o sea lo alimenta pues algo más que usted quiera agregar y al final recuérdenos nuevamente ¿dónde puedo yo adquirir un producto del Pantera primero? pues nomás dar las gracias dar las gracias a todo a todo el público por seguirme tanto tiempo por seguir en su gusto porque veo que me presento y donde me presento siempre están conmigo más que agradecido de de que me hayan aceptado y y pues creo que no hay con qué pagar el apoyo que me han dado todos de todos esos años gracias a todo el público en general de todas las áreas y mis productos pues sí con en mi face Pantera primero todo con letra o con mi hija Mariana Nava Aguilar ya muchos la conocen en su face también tenemos los productos perfecto pues para mí ha sido un gustazo venir a platicar esperemos que no sea la última vez vamos a a seguirle rascando para saber más de lo que fue la trayectoria del Pantera y bueno pues mándeles un saludito a todos nuestros seguidores en Lucha Libre el Arte de Goch sí a todos los seguidores de Lucha Libre el Arte de Goch es un fuerte abrazo y espero seguir contando con su apoyo gracias gracias Gracias.